Bueno amiga, cuéntame, ¿cómo te llamas? Gina Oye, ¿primera vez que vas a saltar en Benji? Primera vez Cuéntame un poquito cómo te sientes Estoy muy nerviosa Una buena experiencia ¡Ya estamos! Eso Bueno, Gina, darle con todo y ahí a la vuelta me contáis cómo te fue en el salto Experiencia desbloqueada Y tirada Ya 1, 2, 3, 2 Buena amiga, cuéntame, ¿cómo estuvo ahí la experiencia? Hay que vivirlo Hay que vivirlo Hay que vivirlo, hay que vivirlo, de verdad Lo mejor, lo mejor ¿Lo volvería a hacer otra vez entonces? 2 veces, 3 veces, 5 veces, ahora voy Bacán amiga Oye, gracias por venir aquí a Mundo Dinamo a disfrutar de esto Y te espero cuando quieras Gracias